Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente al resto y es que hace un tiempo ya publiqué un vídeo hablando de la aplicación esta de Letterbox Una aplicación muy usada por la gente pues que suele ver películas a menudo y que le gusta mantener las películas que ha visto organizadas y clasificadas Si queréis saber un poquito más sobre esta aplicación os voy a dejar aquí un vídeo arriba a la derecha Y es que dentro de esta aplicación una de sus mayores características es el hecho de que la gente pueda hacer listas de películas y las pueda hacer de manera pública En ese vídeo os comentaba que hay listas realmente de todo tipo y recientemente me encontré con una lista un tanto interesante Que dice o es como una teoría que dice que todas las películas o que una gran mayoría de películas de Letterbox con una puntuación de 3,9 Son películas clásicas, son obras maestras o son películas realmente interesantes que un 3,9 parece que no haga justicia a la película de la que se está hablando Así que hoy os voy a traer un listado de unas cuantas películas que para mí son bastante interesantes O son películas que a mí personalmente me han gustado muchísimo y que tienen un 3,9 en Letterbox Así que vamos a ello La primera de todas es La Red Social, esta película de David Fincher La cual es la película que hizo que esta persona creara esta lista Ya que realmente La Red Social está considerada como la mejor película o una de las mejores películas de David Fincher de su filmografía Y una de las mejores películas de los últimos años Y en Letterbox tiene esta puntuación de 3,9 Para los que no hayáis visto la película, básicamente La Red Social pues habla un poquito sobre la vida de Mark Zuckerberg O sobre esos inicios de Facebook Pero lo cuenta de una manera muy única y está guionizada de una manera muy interesante Que hace que la película en todo momento sea una película tensa, una película con misterio y con intriga Pero a la vez un drama y una biografía muy muy interesantes Otra de las películas en la lista es Bonnie and Clyde Un clásico de los clásicos Una película que ha inspirado a muchísimas otras películas Sobre todo en relación a los personajes de parejas en ciertas películas de acción Uno de los ejemplos que viene a la cabeza de un cine un poquito más moderno es Baby Driver Con dos de los personajes principales siendo pareja y siendo atracadores Así que en ese sentido Bonnie and Clyde ha sido una inspiración para muchísimas otras películas Dentro del género de acción y dentro de lo que van a ser las parejas en el cine Siguiendo en la lista con otros clásicos tenemos La Matanza de Texas Un clásico de entre clásicos dentro del género de terror Que a lo largo de los años también ha servido como inspiración para otras muchas películas de este género Y que también tiene un 3,9 en Letterboxd Que da esa sensación de ser una nota baja para la película que es Después tenemos la película de Birdman Una de mis películas favoritas de toda la historia para mí Es una película que realmente me gusta mucho Dirigida por Alejandro Iñárritu y protagonizada por Michael Keaton Me parece una obra maestra Me parece que un 3,9 es demasiado poco Pero obviamente eso es a nivel subjetivo A nivel objetivo es muy buena nota Y a nivel objetivo realmente es una película muy buena Y que en su momento pues destacó muchísimo por encima de las demás películas que había hasta el momento Debido pues a ese plano secuencia continuo O ese intento de plano secuencia continuo que tanto gustó a la gente Otra película clásica del cine moderno es Captain Fantastic La película protagonizada por Viggo Mortensen Y que es una de las películas confort de muchísima gente Ya que realmente es una historia muy bonita Muy bien guionizada Muy bien interpretada Y con una moraleja y un mensaje realmente perfectos Para toda la ambientación que tiene la película en sí Realmente es una película muy muy buena Una obra maestra de estos últimos años En la lista con un 3,9 también podemos encontrar La La Land Uno de los musicales que durante los últimos años más ha dado que hablar Y durante los últimos años también ha sido de los más entre comillas importantes que ha habido en estos últimos años Como comento Ya que tampoco ha habido una gran variedad de musicales Pero La La Land ha destacado por encima de los demás musicales Desde las canciones pegadizas hasta el final de la película Pasando también por las interpretaciones de Ryan Gosling y de Emma Stone Y es que realmente es una película bastante única Bastante pegadiza Y que seguramente a mucha gente le guste Y a otra gente pues no le guste tanto Y hablando de películas que dividen bastante a la gente Encontramos también Scott Pilgrim Una película que o la amas o la odias Yo estoy en el bando de amarla Me parece una genialidad de película Edgar Wright en este sentido hace una película muy única Y muy diferente al resto Es como un cómic vivo Con unos personajes súper entrañables y muy bien escritos Con una personalidad muy buena y muy protagonista en ese sentido Que hace que todos los personajes sean recordados una vez se ha finalizado la película Y sin duda alguna es una de las películas de esta lista Que si no habéis visto recomiendo 100% Ya que no os va a dejar indiferente Una película un poquito distinta en esta lista Es Pesadilla Antes de Navidad El clásico de Tim Burton Que es obligatorio verlo el día antes de Navidad Y es que es un clásico entre clásicos La animación es completamente distinta a lo que se había visto hasta el momento Ya que Tim Burton tiene este estilo Y este ambiente lúgubre Tan único Que lo diferencia tantísimo de otros cineastas Y en esta película se ve perfectamente A lo largo de los años se ha ido manteniendo genial Debido a esto que os comento A este estilo tan único que tiene Tim Burton Realmente hace que aunque hayan pasado los años Se siga manteniendo muy bien y siga siendo una historia Y una animación muy muy modernas Y hablando de animación moderna Otra película en la lista con un 3,9 es Shrek Uno de los mayores clásicos de animación Realmente ya fuera los memes y fuera las bromas Es una película muy buena de animación Tanto para los más pequeños como para adultos Tiene todo tipo de bromas He hablado ya bastantes veces de Shrek De hecho os voy a dejar un vídeo aquí arriba Donde pues comento un poquito Por qué me parece a mí que Shrek Es una de las mejores películas de animación De los últimos años Y en Letterboxd tiene esta puntuación de 3,9 Pues por algo realmente También podemos encontrar algunas películas Como Joker Una de las últimas películas de Joaquín Fénix Con esta interpretación tan magnífica Una historia tan influenciada por el cine De los años 70 y 80 De Martin Scorsese sobre todo Y otros cineastas Y una película que realmente marcó A lo que viene a ser el cine de superhéroes Demostrando que no solo es acción Y no solo son películas de superhéroes como tal Sino que también pueden ser películas de drama Que toquen temas muy importantes Como por ejemplo la salud mental Y para finalizar la lista Tenemos Dallas Buyers Club También con un 3,9 en Letterboxd Una película donde podemos ver Un Matthew McConaughey impecable Donde podemos ver también A un Jared Leto increíble Con una personificación muy diferente De lo que suele hacer Y una caracterización de su personaje Muy distinto al registro que suele hacer Jared Leto El cual siempre le gusta actuar en papeles Que le saquen un poquito de su zona de confort Y lo podemos ver perfectamente en esta película También lo hace genial La historia es muy dura Pero a veces muy muy buena Y realmente es una película Que dentro de lo que cabe Pasa bastante desapercibida en muchas listas Y pasa bastante desapercibida En muchas conversaciones De películas y de cine con gente Pero es una película muy a tener en cuenta Y que sin duda alguna Este 3,9 pues no le hace justicia Así que hasta aquí el vídeo Espero que os hayan interesado Espero que os hayáis apuntado Alguna recomendación O alguna película Que os haya llamado la atención Dejádmelo en los comentarios Si ha sido así Os voy a dejar por aquí Uno de mis últimos vídeos Y en el otro lado de mi canal Por si queréis echarle un vistacillo No dudéis en suscribiros Dadle like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!